Como en 30 años se da el espacio para que pasen muchas cosas, y si no me creen pregúntenle a la clase política de nuestro terruño, es obvio que en este rincón de los youtubers le dediquemos espacio a un canal que se ha destacado por ser lo más diferente y rupturista posible, considerando que durante buena parte de esas 3 décadas la disputa por el rating estaba entre TVN y Canal 13, y bueno a veces mega también arremetiendo por los palos. Es por eso que en Anecdotario no tan secreto presentamos los 7 datazos más memorables de la historia de la red, así que sin más preámbulos ni enredos de lenguas ni soponcios, pues vamos vamos que nos vamos. Número 7 Los inicios y primeros dueños La historia de la red se inicia en 1991 cuando Chile Films en conjunto con otros socios se adjudica a la concesión del Canal 4 de Santiago, el cual básicamente era la relocalización de una concesión que TVN tenía como repetidora para la comuna cordillera de San José de Maipo. Tras ganarle el gallito a la USACH, se me salió un spoiler de un próximo video. La estación íntegramente privada en salir a la luz de la capital nacional comienza a armar su proyecto televisivo de la mano de Sergio Melnick, sí, ese mismo que posee unas exuberantes habilidades con el powerpoint, y debido a la mayoritaria influencia de Chile Films, se llegó a especular que su nombre en primera instancia iba a ser Chile TV. Uy, no lo puedo creer. Sin embargo, la ocurrencia final de Bayon a saber quién, sí, porque podría haber sido el mimísimo Sergio Melnick, quien se le ocurrió, terminó bautizando al Canal 4 Santeguino como La Red, aunque luego, como bien lo dice Carlos Pinto, nada haría presagiar que este canal cambiaría más de dueño que San Luis de Quillota de director técnico, lo cual repasaremos más tarde en el transcurso de este mismo video. Sí, suficiente spoiler por ahora. Número 6. Tratando de no dormir. Uno de los elementos en los que La Red trató de diferenciarse de sus competidores televisivos fue el de ofrecer emisiones ininterrumpidas durante las noches, cosa que no era costumbre de ver en la televisión abierta chilena a excepción de los momentos en los que había Teletón. Y así fue como los inicios de los 90 destacó por exhibir contenidos en el trasnoche, especialmente material envasado del extranjero que obtenía mediante alianzas, especialmente Televisa con espacios diseñados para la actualmente extinta cadena ECO y el Canal de las Estrellas. Al final de esa misma década lo intentan nuevamente, ahora con el rótulo de Red Televisión y de la mano de Edu Comunicaciones, actual TV y Filmocentro, mediante un espacio de videoclips que supuestamente se podían programar por teléfono. Aunque como recordarán, el amigazo Fer intentó algo en años anteriores en Telenorte, aunque en ese caso se trataba de un programa de las tardes, pero bueno, y resultó ser simplemente patraña, cuyo nombre de ese programa de la red era Música Total, reconocible por la manera en que se insertaban los créditos iniciales y finales de cada uno de los videoclips programados. Luego de la cancelación de este espacio y rellenos varios, entre ellos ese loop sempiterno de promoción del agua mineral benedictino que supuestamente fue elegida la mejor agua de Chile, surge otra alternativa para programar en el trasnoche de características muy similares esa música total. Su nombre era MP4. Y en los últimos años la red había tenido la tendencia de transmitir de manera ininterrumpida de domingo a jueves, cerrando emisiones por la madrugada los viernes y sábado, aunque en este caso no se cabecearon mucho y optaron por las repeticiones de algunos de sus programas franjeados estables, tales como el ahora sempiterno Mentiras Verdaderas. Número 5. A lo mero macho. A lo largo de sus 30 años la red ha sido un puntal elemental de lo que fue el intento del mercado mexicano de las comunicaciones de aumentar su influencia en esta larga y angosta faja de tierra. Más allá de lo que hacían los canales de los 80 de proveerse de material envasado, especialmente de telenovelas y por cierto de todo el multiverso de Chespirito. En sus inicios Televisa puso todo su aparataje comercial, no solamente en su rol de socio comercial y estratégico de Megavision, actual Mega, sino también en proveer de material envasado al Canal 4 Santeguino, tal como se mencionó en el punto anterior. Posteriormente en 1998 otro gran conglomerado de medios del país de las rancheras llegaría y daría un paso más adelante en su pretensión de influir en el mercado televisivo chilensis. Sí, nos referimos a Televisión Azteca. Increíble. La principal competencia de la empresa de los Azcárraga optó por adquirir al canal que por ese entonces se ubicaba en Makiwa Sur, y una vez concretada la compra comenzó a meterle más mano que un mecánico a un auto de lujo recién comprado. En primer lugar le cambió el logo, con el aspecto de una estrella cuyos colores fueron sacados del emblema del águila multicolor de la estación Cuate, aunque agradezcamos que no se les ocurrió algo peor como le pasó al Canal 4 de Costa Rica. Y posterior a ello le cambió el nombre al noticiero principal, que pasó de ser Punto a llamarse Hechos. Los contenidos envasados también fueron gradualmente obteniéndose de la matriz mexicana, aunque también se complementaban con algunos espacios de impronta más propia, como fue el caso de Telemueve, programa que emitía videoclips de música tropical u onda Sound 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 que se emitía en las tardes de sábado. Pero en 1999 eso se acaba cuando el guatemalteco mexicano Remigio Ángel González, alias El Fantasma, termina comprando el canal por 15 millones de dólares para integrarlo al conglomerado multinacional Alba Visión como lo es hasta hoy en día. Número 4 Rodando la pelotita A pesar de no contar con una robusta área deportiva como TVN o Canal 13, la red igual se dio el lujo de destacar a lo largo de sus tres décadas en las transmisiones deportivas, sobre todo en las emisiones de los eventos futbolísticos. Se puede destacar la emisión de parte del Mundial Alemania 2006, o la Europa League de 2011, o más recientemente la transmisión del partido de definición del Chile a 2 de la Copa Libertadores Femenina 2020, donde la Universidad de Chile venció por 2 a 1 a Colo Colo. Sin embargo, lo más significativo en cuanto a transmisiones futbolísticas que tuvo la red fue en las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Francia 98. Claro, muchos recuerdan el retorno de la selección chilena adulta a la lucha por asistir a la máxima cita planetaria futbolera con los relatos de Pedro Carcuro y los comentarios de Sergio Limston en TVN, especialmente con los goles de a la dupla Zaza, Zamorano y Salas. Sin embargo, los derechos de emisión en primera instancia fueron adquiridos por la red. Y de hecho armaron un incipiente pero muy interesante equipo compuesto por Claudio Palma, sumado a los comentarios del incombustible Eduardo Guillermo Bombalet. Y de hecho, es en esta instancia donde se hizo famoso el análisis pospartido con la famosa pizarra de imanes. Pero como las arcas de la red estaban más escuálidas que presupuesto gubernamental para la cultura, el Canal 4 Santeguino optó por sublicenciar estos derechos a la señal estatal y así se dio el proceso de camino al Mundial Francia 98 tal y como lo recordamos. Y en esta parte del viaje virtual hacemos una pequeña parada, un ligero petit bouche para evitar la fatiga y seguir con energía y optimismo el resto del video. Así que... Y ya están aquí, emperifollados como si se tratara de una ceremonia solemne a tope, nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que a la redonda no se ve cordón sanitario que nos detenga. Y a pesar de las evidentes señales, aún hay algunos que simplemente no lo vieron venir. Segunda temporada de este deliro podcastero que mezcla humor, actualidad y música a partir del 6 de junio y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Santiago de Chile, por twitch.tv slash comediacq. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chi TV, el rincón tevitero más deslenguado y frenético de la internet chilena, con directos semanales en YouTube e información fresquita de la temática de estos en nuestro Instagram. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio punto com. Somos TVitos igual que tú. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en DescuentosRata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Una comunidad del recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto, estimulando pixeles desde 2004. Disponible en CanalPreto.cl y con sucursales abiertas 24-7 en las principales redes sociales. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son. Y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe directo, 17 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Queremos seguir reviviendo esa buena televisión. Con cada día más seguidores en YouTube y presencia en las redes sociales. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. Y estos fueron nuestros recomendados de pana. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Número 3. Rebrandings bien pensados. Uno de los elementos que más ha distinguido a la red ha sido el de sus imágenes corporativas. Partiendo por su primer logo. Sobre la base de una pirámide o más específicamente un tetraedro. Sí, un cuerpo geométrico de 4 caras. Tal como el número de su frecuencia en la región metropolitana. Posteriormente prendía el famoso logo de inserte cualquier cosa aquí en lugar de la letra E. Y de verdad que se insertaba cualquier cosa en lugar de la E dependiendo de la circunstancia. Es decir, si estábamos en verano había un quitasol. Y si había algún contenido de carácter deportivo. Como por ejemplo Colo Colo en la red o círculo central. En lugar de la E era ocupado por un balón de fútbol. Esto ya es demasiado. Después aparecieron las chorrocientas y lechugas variantes del logo. Que mantenían común la presencia de 13 esferas rojas. Ya sea estas conteniendo a cada letra de la palabra red. O ubicándolas por arriba de un muy bien pensado texto de la red. Escrito en tipografías más que interesantes. Pero todo ese buen gusto se fue un poquito a la B. A fines de los 90 con la llegada de Alba Visión. Como dueño exclusivo de la señal santiaguina. Si bien muchos recuerdan aspectos positivos. En la entrega de contenidos distintos a los de los canales tradicionales. Tales como la lucha libre de la WWE o incluso películas de probado éxito de taquilla. Pues su logo de esos años no iba en el mismo rumbo. ¡La puta madre! Pero eso se va corrigiendo en la segunda mitad de los 2000. Cuando le dan un toque más futurista a la tipografía del logo de Red Televisión. Y que a la vez fue acompañado con un fuerte posicionamiento de sus programas franjeados de la tarde y de la noche. Como es el caso de la primera etapa de Así Somos. Y tanto en 2009 como en 2011 cuando retoman el clásico nombre de fantasía de La Red se mandan también rebrandings muy bien elegidos. Combinándolos con sus propuestas programáticas. Pues en el caso de 2009 el logo rojo con letras cursivas se acompañó de una mayor oferta de telenovelas extranjeras. Poniendo su énfasis en el público femenino como su target principal. Y en 2011 el cambio que reseñamos con más detalle en nuestro décimo video. Se vio acompañado de programas que le dieron a este canal un sello de diferenciación. Con programas tales como Vigilantes, Hora 20 y su versión matinal Hora 7. Y por sobre todo el esteral Mentiras Verdaderas. Por esa razón es que varios de los que vieron el nuevo logo con el que la red celebró sus 3 décadas de vida. Solo se limitaron a pensar... No quiero decir un gravato pero que crista fue lo que pasó. Número 2. El cambio de casa. Durante más de dos décadas la red estableció sus estudios y oficinas en el emblemático edificio de Manquiegue Sur 1201 en la comuna de las Condes. Y es que en un inicio no había problema alguno con el uso de esta infraestructura. Dado que Chile Films era tanto el dueño de ese inmueble como el principal propietario del canal 4 de la gran capital. Sin embargo y tal como se ha hablado en otros videos. Como por ejemplo el de los rebranding fallidos de canal 15. Este canal ha pasado por muchos cambios de administración. Copesa, un conglomerado canadiense inversor e incluso Jorge Maquena. Han formado parte de la larga lista de entidades que han tenido aunque sea un porcentaje pequeño de propiedad sobre la red. Y como en esos años 90 este canal no tenía los puntos de rating ni las lucas suficientes para cambiarse de casa. Sumado a que igual daba un cierto plus decir que sus estudios estaban ubicados en las Condes. En contraste con los canales tradicionales que establecen sus centros televisivos en Providencia. Y por ello es que se decidió seguir arrendando a Chile Films el espacio ubicado en Manquiegue Sur. Hasta que en Alba Visión se les puso en la mollera la idea de establecerse en un lugarcito fijo. Y por tanto rompieron las alcancías para comprar un recinto propio. Y así fue como se llegó al edificio que albergó por varios años al laboratorio Roche. Ubicado en Kilín 3750 en la comuna de Macul. En 2014 se terminó concretando ese anhelo del canal 4 Santeguino de contar con un espacio propio. Y que incluso le habría servido para acoger a otras propuestas comunicacionales en su interior. Como el fallido ADN TV. Si, me mandé otro spoilerazo de los próximos videos. E incluso a Chile Visión en el primer intento de compra por parte de Viacom. Aunque finalmente igual se quedaría instalado en las dependencias de la otrora fábrica Machasa. Junto a sus ex compañeros de Turner Chile. Número 1. Relación de amor y odio con Anatel. Suele ser habitual que los canales de televisión presentes en la gran capital nacional. Estén además asociados a la Anatel. Asociación Nacional de Televisión. Sin embargo hubo un caso de canal que decidió desligarse de dicha asociación. Y correr más o menos con bríos propios. Y si, ese canal fue precisamente la red. Casi en el mismo año en que se preparó el cambio de casa. Desde sus primeras instalaciones arrendadas en Maquiegua Sur. A sus instalaciones propias en Avenida Aquilina. En la comuna de Macul. Ocurrió el quiebre entre esta estación. Y la mayor agrupación de canales de televisión de nuestro país. Y si bien en 2018 ambas partes hicieron las paces. Y se dieron la manito nuevamente. Implicando el regreso del canal 4 capitalino. A su condición de asociado a la Anatel. Lo cierto y claro es que las relaciones en este último tiempo. Entre dicha asociación y la red. Han estado demasiado lejos de estar en un punto de calma plena. Al parecer. La línea editorial de libre expresión. Y de diferenciarse de la uniformidad. De entre los entre comillas canales grandes. Implementado con la llegada de Víctor Gutiérrez a la testera de la estación. Le ha significado envolverse en más de una polémica. Como por ejemplo. La entrevista a Mauricio Hernández Norambuena. Detenido por el asesinato al senador Jaime Guzmán. O la que más se ha recordado en lo que va de 2021. El descontento público que hizo el ejército. Mediante un comunicado. Ante un sketch del programa humorístico. Políticamente incorrecto. En donde el Toto Acuña personificaba. A un militar de probablemente alto mando. Emitiendo opiniones como si dijera. Todo lo que piensa. Y sin ningún tipo de filtro. Y es que en ese caso en particular. No es solamente que el ejército. Haya respondido con una carta. Manifestando al menos su descontento. Con el contenido exhibido. Sino que además. Se le agregó la polémica del supuesto telefonazo. De una asesora Sebastián Piñera. Alias La Pollo. Por su pollo. Hacia las cúpulas directivas de Alba Vision en Norteamérica. Y no me van a creer gente. Aún hay más. Porque el deseo de Víctor Gutiérrez. De transparentar el tejemaneje financiero. De la Teletón. Ha hecho inclusive. Que se vea patente. En el corto o mediano plazo. La posibilidad de que un canal. Con relativo alcance nacional. Se reste de la campaña solidaria. Más importante de nuestro país. Cosa que al menos. Nunca había ocurrido. En lo que va. De este siglo XXI. Y me dicen que hay bonus track. Y si. Tal como en los otros 3 videos de top 7 de datos memorables. También le tenemos un bonus track en esta ocasión. Y es que como todo canal que posee emus de televisión digital. La red también tiene la posibilidad de meter una o varias señales en este. Por su pollo. Pero a diferencia de los casos revisados en los anteriores videos. El destino del 4.2 podemos resumirlo en la siguiente frase. Es un misterio. Muy misterioso. Y es que hay que recordar que a pesar de que la legislación chilena no lo permite. O al menos no lo hacía en los momentos que este suceso se concretó. El actual dueño de la red también posee desde las sombras otro canal. Y esa señal es nada más ni nada menos ni nada más que. Telecanal. Y es que la adquisición del canal 2 Anteguino ha estado marcada por la polémica. Mediante el artilugio de inscribir la concesión de Telecanal por medio de una empresa que a su vez dependía de Alba Visión. El fantasma Remigio Ángel González pudo quedarse con la propiedad de dos canales abiertos chilenos en una misma área de cobertura. Lo cual había impedido años atrás la llegada de un socio comercial y estratégico al otro era canal Rock and Pop. De hecho nos imaginamos a la organización Cineros diciendo. Un canal que había partido con una propuesta bastante interesante con programas propios hechos con harto cariño a pesar del bajo presupuesto. Sin embargo todo ese punch inicial que se le puso a Telecanal fue gradualmente cediendo a la puesta en pantalla de cada vez más y más y más contenido envasado. Agregado a los infomerciales que abarcan prácticamente toda la mañana y una parte no menospreciable de la tarde. Respecto del destino que tendrá Telecanal en los próximos años, especialmente cuando se venga en serio el apagón analógico, es todavía una caja herméticamente cerrada con 7 llaves. Hay algunos que especulan que se trasladará al 4.2 para hacer señal secundaria del MOOC de la red. Y otros postulan la posibilidad de que algún valiente emprendedor de las comunicaciones se quede con la concesión y convierta a Telecanal en solo el recuerdo de un hasta ahora fallido proyecto televisivo. Y bueno gente, este fue el top 7 de datazos más memorables de la historia de la red. Si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, los cuales trataremos de subir cada 2 o 3 semanas de noche de viernes. Y en donde si, les sigo prometiendo no trastabillar tanto para no quedar como... Les invitamos a hacer su magnífica suscripción con... Y ya saben, como les pido hacer favor a ustedes, con click a la campanita y todo. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales. Especialmente en Instagram donde realizamos votaciones para determinar la temática de los próximos videos. Así como también seguimos recopilando candidatos para incluir próximamente en los recomendados de Pana. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este... Anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. Anecdotario no tan secreto. Anecdotario no tan secreto. Anecdotario no tan secreto. ¿Cuánto pida el sí a una dama? Debe estar más bien un tanto preparado A que ella ponga alguna acolición Una dama, Santiago, no sé explicar ¿Cómo bien dejaría a ti tu mamá Por todo si esta dama ya tenía Tu experiencia en las líneas del amor ¡Oiga! ¡Sí! ¡Mapá tiene un buen amor!